Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría, no te imaginas Paso mi vida viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia es el agente 004, mi objetivo es llegar hasta la cima 004, no hay nada ni nadie que me lo impida 004, no existe ninguna otra salida 004, no hay nada de escapar de la gente 004, doble, doble, set, cero, cuatro, cuatro A la playa Cicatela en Puerto Escondido, el destino me ha traído Aquí desde el acuario observo la brisa, las olas del pacífico a la vista Hasta el contacto al cruzar la calle, aroma divino Esto se ha convertido en una cacería sin descanso para la gente 004 Me aproximo a mi primera cita 004 Juro las piedras que me paran en mi lista 004 En la vara del café estaba escrita 004 1316 será la pista 004 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 005 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 Más mínimo, en el barfly pasa lo mismo, algo me lleva a una tienda de ropa de Indonesia, bamboleo. Adentro encuentro un libro abierto, en la esquina superior empieza la clave, Juan, me deslizo por los versos y leo 004. No sabía que alguien me ha estado buscando, 004, para darme vida eterna como un regalo, 004. Estamos perdidos pero ahora en el contrato, 004, 004, 004, 004, 004. 004. 004. 004. backyardline yummy Shanklo, 004. 004. 004. is sorry i 777. 007. Gracias.